hola amigos de youtube como están mucho gusto saludarlos en un vídeo más amigos el día de hoy estamos el día de hoy es lunes estamos en la tarea de recoger todos los eventos amigos que tuvimos el día de hoy venimos a desmontar una carpeta de 15 x 40, 15 x 40 es esta y estaba pensando que siempre les hacemos vídeos de cómo instalamos las carpas de cómo las ponemos pero creo que nunca les hemos hecho vídeos de cómo las quitamos entonces vamos a compartir con ustedes el día de hoy cómo desmontamos nosotros una carpa amigos pues ya estamos aquí en la parte de de arriba ahí se ve el caballete y la parte de atrás esta es la otra punta amigos y la otra parte está hasta allá lo que nosotros decimos amigos perdón ya les estoy cambiando lo que nosotros decimos amigos pues es empezar a quitar paredes nos acomodamos muchos subiéndonos por la parte de arriba y eso es precisamente lo que estoy haciendo ahorita amigos miren allá este ya están ellos destejiendo lo que estoy haciendo aquí es quitar la pared soltándola y voy soltando esquina de plafón y cortina amigos listo vamos avanzando el día de hoy nos trasladamos o estamos trabajando en una comunidad nos trasladamos hasta acá amigos aquí en estos lugares se hacen eventos muy grandes y pues bueno eso es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy después de aquí nos vamos a a 600 metros que tenemos por allá en guanajuato amigos vamos a ir a desmontar esas carpas allá es allá es aquí vamos a saltar por aquí vamos a saltar por aquí vamos a saltar por aquí vamos avanzando aquí tenemos el otro plafón ¡ayadacts y queda libre! voy a saltar unas amigas pero me deja a ver... no se viene Ahí está, amigos Ahí está Ahí la llevamos Está sentado un poco de De Ojo, estos días han sido así Así que tenemos que apresurarnos A levantar lo más pronto que se puede Esto, amigos Para evitar daños Bueno, pues ya terminamos Un lado, amigos Vamos para el siguiente ¡Suscríbete! Así es como se ve Desde abajo Se está haciendo un poco de aire Amigos Andale, Rorris, Perrorris Mándale un saludo a tu compadero Amigos, como les decía Está un poco fuerte el aire Ya estábamos bajando a un metro, amigos Y se nos dobló esa pieza Y se nos dobló esa pieza Cuando veníamos como a tres metros Se dobló Todo el lado de acá ya lo tenemos Este Parejo Pero Pero De este lado se nos dobló este triángulo Que si de repente se sueltan rachas de viento Y eso fue lo que nos ocasionó esto Miren Aquí fue donde se dobló Aquí fue donde se dobló, amigos Así se alcanza a ver Miren Tienen solución La vamos a enderezar y ya queda De aquí para allá Así quedó Miren Bueno, amigos Pues ya hemos terminado Vamos a empezar a cargar Me voy a dar una piedrita, amigos Porque No sean las de malas Ahí está el buen Rorres Perrorres Bueno, amigos Pues hemos acabado Ahora nos vamos al siguiente servicio, amigos Ya tenemos todo cargado Miren Ahora nos toca irnos al que sigue Vámonos, amigos Porque Vamos a irnos al siguiente servicio